Chulada de figura, chécate nada más, Vampirella, que buen traje le hicieron Vamos a hacer el unboxing de esta figura, ya tienes aquí la portada y aquí tienes la intro Hey, sean bienvenidos a este su canal Zoe Geek, yo soy Chinaski y el día de hoy vamos a terminar de revisar por el momento las figuras de la colección Executive Replicas Toca el turno de la figura de Vampirella que ya tenemos por aquí con su bolsita protectora, así es como llegó Y aquí en el canal ya puedes ver la figura de Lady Dead, Hell Witch y recientemente la figura de Red Sonia Y aquí tenemos esta Vampirella que también hay una versión con trajecito negro, un poquito de ropa en color negro Algunos efectos de pintura de sangre en el rostro, en las manos y creo que trae un efectito, quiero decir un accesorio extra Pero no recuerdo cuáles, en algún momento pensé en hacerme con ella pero con esta versión estoy más que a gusto Está increíble la figura, si una pequeña obsesión que me dio con estas figuras femeninas de Executive Replicas Porque con nuestro amigo Favo de Atomic Comics Coleccionables ya tenemos en preventa, a ver si me acuerdo La figura de Purgatory, La Muerta, Caótica, Critter y creo que nada más Por ahí la figura de She es la que le está faltando a nuestro amigo Favo, no la manejo Entonces la vamos a traer de BBTS pero yo creo que eso será para el siguiente año También por ahí está la figura de Tarna de Heavy Metal pero la vamos a dejar pasar porque viene en un 2Pac Entonces está un poquito cara y la otra figura es esta ave tipo guajolote desplumado enorme Donde se puede montar la figura, creo que se llama Avis, entonces de ahí el precio alto También está una figura de Rocketeer con la figura de Betty, igual es un 2Pac pero están bastante altas en precio Y la verdad son personajes que pues no me quitan el sueño, bien los podemos dejar pasar y quizá así sea Entonces bueno vamos a hacer el unboxing de esta figura de Vampirella Que rápidamente déjame comentarte a ver si la memoria no me falla Este personaje de Vampirella fue creado en el año de 1969 por Forrest J. Ackerman Y escrita por Archie Goodwin en el año de 1969 para la editorial Warren De 1969 a 1983 donde cede los derechos a la editorial Harris en una subasta Y de ahí del 83 hasta el 2010 es donde Harris se encarga de este personaje Tenían un repunte en su popularidad yo creo que en los 90's gracias al boom de los comics Y de ahí en adelante desde el 2010 para acá Dynamite Comics es quien se encarga de traer a este personaje A las nuevas generaciones para que lo recuerden muy bien Este es un personaje clásico prácticamente de culto y déjame decirte voy a ser muy sincero contigo La verdad es que de estas figuras de Executive Replicas he leído muy poquito o prácticamente nada En el caso de Vampirella solo recuerdo haber leído Vampirella vs The Cult of Chaos Y Vampirella Dracula War y eso en los 90's ya tiene sus añitos Entonces ya ni me acuerdo en que acabará Pero bueno lo importante aquí es la figura y chécate nada más que chulada Tenemos aquí una cabeza intercambiable pelona Un pequeño roedor volador y uno o dos pares de manos intercambiables extra Aparte del que trae de fábrica y tenemos una capa Entonces que vamos viendo rápidamente Veamos pues vámonos así medio en orden Lo primero que va a salir es esta capa Ahí chécate Plástico semi flexible Ahí checa color rojo Aplicaron la pintura negra de este lado Incluso ahí como que Si lo vemos a contraluz le faltó una capa de pintura Pero no se ve nada mal incluso aquí en el color rojo le aplicaron cierto degradado Checa ahí los pliegues muy bien Ahí está esa capa y vamos a checar Vamos a retirarle esta tapita digamos Y bueno ya más o menos viste ¿no? Trae un par de manos en puño Un par de manos como en garra Y este pequeño murcielaguito Ay mira nos faltaban este par de dagas Que yo creo que estas son para Ah no son puños Las de aquí son manos Para sostener estas armas Ahí las manos en garra Que son las que vienen ensangrentadas Con la figura de color negro Rejito de color negro Y vamos a ver esta que se ve interesante Checate nada más Este murcielaguito Bien es una sola pieza Plástico de color negro Si no tiene ninguna aplicación de pintura Y tiene ahí un pequeño orificio Ahí lo alcanzas a ver Yo creo que es para colocarlo en uno de los dedos De alguna mano De Vampirella Ahorita le vamos a intentar Vamos a dejarlo por aquí A ver si no lo pierdo A ver si no lo aplasto Y bueno No es una revisión tal cual Pero vamos a manosear la figura Que chula De guapa Hermosa esta figura Que tal Muy bien Vampirella Que tal Como has estado Muy bien El diseño Clasiquísimo De este personaje Que bien podría salir ya sin ropa Porque Pasían en la calle Muy bien la figura Excelente Te pongo aquí las tomas a detalle Checa el rostro Está muy bien Muy bonito Aplicación de pintura Excelente Yo creo que la cabellera Debe de ser Kitapom Efectivamente Lo es Ahorita vamos a comparar O mejor dicho Vamos a ver El rostro Alternativo Que viene ahí Simulando Que va a atacar Ahí checa el trajecito Pues una especie de traje de baño Bastante Bastante Diminuto Hay unos Brazaletes Unas pulseras Bien Están esculpidos Aplicación de pintura Bien Checate también los degradados De pintura Están excelente Un par de razones Muy buenas Para tener esta figura Ahí checa El detalle de esculpido El volumen Que le pusieron A esta figura El degradado Que tiene aquí En el abdomen Ahí en la cicatriz Umbilical Este clásica Insignia Ahí en lo poquito De ropa que tenemos El trasero Vampirella Estas piernas Bien Pero no traen Color O aplicación De pintura Degradada Como en el caso De otras figuras Que ya hemos visto De esta colección De Executor Replicas Y bueno Las botas Que tiene ahí La división Que está esculpida Y aplicación De pintura En color negro Un color mate Que se ve Muy bien Excelente Esta figura La verdad es que Está muy bonita Tiene un rostro Muy padre Y vamos a Retirarle La cabezota Para colocar La capa A ver Que tal luce Ahorita Te la muestro Aquí me estoy Haciendo bolas Para no maltratar Mucho esta parte Ajá Así como no Y Si se puede O no se puede Es que tiene Esta parte Del cuello Que no nos deja Ahí está Se va a sostener Y ahí checa Ahí está La figurita La cabeza Donde podemos Colocar aquí La cabellera Y vamos a ver Ahí está Así luce Ahí la tienes Y Ah mira No hemos notado Esta parte Que tiene Sus aretes Podríamos decirlo Si no Ah creo que si Son los aretes De Vampirella Está extraño Eso pero Si me imagino Que si Ahí están Y Luce Muy bien Y yo creo que si Este murcielaguito Que tenemos aquí Bien puede ir Aquí en el dedo A manera de anillo Wow Oye que bonita La figura De Vampirella Híjole Fíjate que ahorita Si ya me dieron Ganas De conseguir La versión De trajecito Negro Con sangre En las manos Y en el rostro En uno de los rostros Que creo que es El otro que tiene Donde se le ven Los colmillazos Y Checate Wow Muy muy bonita Esta figura Está increíble Está excelente Wow Que chulada En serio Que chulada La figura de Vampirella Aquí Rápidamente A ver si no nos Quita el foco O más bien Espero que nos esté dando el foco Aquí hacemos una Pequeña comparación Y nada más Para que vayas viendo Como se van a ver Al lado Ahí en la vitrina Cuando en algún momento Ya la tengamos Ahí está Vampirella Con la figura De Hell Witch Chuladas Ambas figuras Y de una vez Esta que aprovechamos Para sacarla La figura De Red Sonia Que también Como me encantó Esta figura Y lo que te decía De este personaje Red Sonia Si he leído Prácticamente nada Ahí está Wow La verdad es que Esta colección De Executive Replicas Como me ha estado encantando Y vamos a retirar Esta cabeza Para poner La otra Que está como Como que a punto De dar la mordida A ver si queda Ahí está No hizo clic Pero si se sintió Como entró Wow Entonces Esta ya no Ya no luce tanto Con esta manita Con el murciélago Vamos a retirársela Vamos a ponerle Una de las manos Que tiene Que son para sostener Una de estas dagas Trae dos Por cierto Y Ahí está Ya se nos salió La cabellera Por lo menos Vamos a ponerle Una A ver si se deja Aquí está Si quieres O no quieres Wow La verdad es que He estado muy Muy satisfecho Con esta colección De De Executive Replicas Figuras femeninas Muy padres Muy bonitas Quizá el precio No está tan accesible Y la verdad es que Nadie En ninguna tienda Las ha traído A nuestro país Solamente con dealer Y VBTS Que es donde Las he visto Ahí Ármate Un paquetito Para traerte Dos o tres figuras O júntate con alguien más Para poderlas traer Porque Valen Valen bastante La pena Checate La verdad es que Si me recuerda La articulación Mucho a las Marvel Legends Ya lo hemos comentado En otros videos De esta colección Pero Wow Chuladas Chulas Y bueno pues Hasta aquí con este video Unboxing A la figura De Vampirella Que Wow Chulada La verdad es que Está increíble Esta figura Y Se queda aquí En la colección Con todo gustísimo Bienvenida Vampirella Entonces bueno Si te hagan el contenido Que hacemos en este canal Dale like Y suscríbete Nos ayudaría muchísimo A que esta comunidad Siga creciendo Yo soy Chinaski Y soy A Geek Que bonita La figura De Vampirella Pero Yo le voy A cambiar La voy a regresar Como estaba Con la otra Cabeza Esta que está como Un semblante Serio Neutro Esta cabecita Se hizo clic Ahí la cabellera Este Esta cabellera Es un poquito Rígida